Me gustan tus ojos, me gustan tu boca, tan loca De lo que roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gustan, me gustan todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios al pensar Que pudiera tocar tu alma Me gustan tu alma, cuando me gustan Me gustan, me gustan el ser pensando que me quieres Antes de soñar mayor de mis plazones Me gustan todo, todo me gusta de ti Me gustan tu estilo, medio despistado Pecado, pecado puedo no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustan, como me gustan Me gustan Me gustan el ser pensando que me quieres Yo necesito el mayor de mis plazones Me gustan el ser pensando que me quieres Antes de soñar mayor de mis plazones Me gustan, me gustan Me gustan